En la escuela Best Vice Colombia, cada grado es un nuevo capítulo en el viaje y nuestros amigos del alma hacia el éxito. Celebramos la finalización de un nuevo curso en habilidades socioemocionales con una proyección laboral. Deseamos todos los mejores futuros desafíos y aventuras. Seguiremos celebrando sus logros juntos. ¡Gracias!